Mike Wazowski sueña con ser asustador, pero todos se burlan de él y le dicen que no lo logrará. El final de esta película realmente te sorprenderá. Mike Wazowski es un monstruo y cuando era chiquito asistió a un paseo escolar a MonsterSync, la empresa que se dedica a generar energía a partir de las emociones de los niños atemorizados. Los monstruos empleados por la compañía se encargan de asustar a los niños humanos para recolectar la energía que surge de sus gritos. Ahí Mike pudo ver a sus héroes, los monstruos asustadores. Un asustador vio lo importante que esto era para Mike, así que le regaló la gorra que traía puesta, la cual era de la universidad en la que él aprendió a ser un asustador, Monster's University. Y Mike quedó deslumbrado con los asustadores y se prometió a sí mismo que se convertiría en uno de ellos. Y para lograr esto debía de entrar a Monster's University. Sin embargo, Mike no es un monstruo aterrador. Él en realidad es un monstruo muy adorable, lo opuesto a lo que necesita para lograr su sueño. Es como si un hombre que mide 1.6 metros quiere dedicarse al básquetbol. Aunque no es algo técnicamente imposible, va a ser realmente difícil que lo logre. Ante esto, nadie cree en Mike, pero él no deja que sus condiciones sean limitantes. Mike es sumamente tenaz y trabajador y finalmente consigue entrar a Monster's University. Pero al llegar se da cuenta que cumplir su sueño va a ser mucho más difícil de lo que esperaba. Ahí Mike conoce a James Sullivan, un compañero de clase que es realmente aterrador. A diferencia de Mike, Zully sí nació con el físico y con muchas habilidades innatas que necesita un asustador. Sin embargo, Mike no se rinde y se esfuerza mucho por pasar el examen final del programa de asustadores. Llega el día del examen y a pesar de todo su esfuerzo, Mike no logra comprobarle a Hart Scrabble, la decana de la universidad, que él sí puede llegar a ser un asustador. Mike es expulsado del programa de asustadores. Sin embargo, él no es el único que es expulsado. Hart Scrabble también expulsó a Zully porque éste, a pesar de tener el talento innato, todavía le faltaba mucho por aprender, pero se rehusaba a esforzarse, creyendo que ya sabía todo lo que necesitaba. Aquí comenzamos a ver que ni el talento innato ni el puro trabajo duro pueden llegar a ser suficientes. Aún así, Mike anhela alcanzar su sueño y logra encontrar una última oportunidad para cumplirlo, participar en las sustolimpiadas. Estos juegos de competencia se llevan a cabo en Monsters University y están diseñados para los estudiantes, pero Mike se las arregla para negociar un trato con los organizadores. Si su equipo gana el concurso, se les permitirá regresar al programa de asustadores. Sin embargo, si pierden, serán expulsados de la universidad. Con esta apuesta en juego, Mike, Zully y su equipo se inscriben, decididos a vencer a los monstruos que son verdaderamente aterradores y así demostrar sus capacidades. Sin embargo, el equipo de Mike tiene un problema. Ninguno, excepto Zully, es aterrador. Todos son monstruos adorables, sensibles y educados, lejos de ser los asustadores más temibles del campus. El equipo de Usma Kappa es señalado por todos como el perdedor seguro. Pero a pesar de todas las opiniones negativas, Usma Kappa entrena, trabaja duro y logra llegar a la final de las susto Olimpiadas. Para este momento, Mike y Zully habían logrado hacer a un lado sus diferencias y se estaban convirtiendo en grandes amigos. En la final, los dos equipos se enfrentan a una prueba, el lograr asustar al simulador de un niño humano. En esta prueba, cada miembro del equipo debería probar que él es lo suficientemente aterrador como para asustar a un niño. Así, Mike se enfrenta a su prueba más difícil. Llega el turno de Mike, este lee el archivo sobre el niño, recuerda todo aquello que había estudiado, planea la mejor estrategia, asusta al niño y este grita descontroladamente. El público salta de la alegría. Mike había logrado lo imposible. Era un verdadero asustador. Sin embargo, cuando la fiesta se acaba, Mike se acerca al simulador y nota que este estaba roto, que la palanca del simulador se había abrillado justo en el turno de Mike. Pero esto no era una coincidencia. Mike se da cuenta que Zully, su compañero y ahora mejor amigo, había hecho que esto sucediera, lo que significaba dos cosas. Uno, que Zully no creía que Mike podía ser un gran asustador y dos, que Mike en realidad no había logrado asustar a nadie. Ante esto, Mike toma una decisión realmente peligrosa. Ir al mundo humano para demostrarle a todos que estaban equivocados sobre él y sobre sus capacidades. Mike va al mundo humano, pero sucede lo peor. No logra asustar a nadie. Todos piensan que él es una criatura adorable. Ahora sí, Mike está sumamente triste y desanimado. Zully va por Mike al mundo humano y cuando regresan, la decana Hardscrabble tiene que expulsarlos por haber roto las reglas al haber ido al mundo humano. Cuando salen de la universidad, Hardscrabble los alcanza y los felicita por todo el trabajo que han hecho. Dice que realmente la sorprendieron y que espera que ellos continúen haciéndolo. Así, expulsados de la universidad, Mike y Zully ven un anuncio de la compañía Monsters Inc. y deciden aplicar a la vacante de la sala de correos de la empresa. Y de ahí van avanzando en su carrera en la empresa hasta que ambos lograron ser uno de los mejores equipos de asustadores de Monsters Inc. Con Zully siendo el asustador y Mike siendo su mano derecha. Y eso es lo sorprendente de esta película. Mike no logró ser un asustador. No alcanzó su sueño. O mínimo no como él lo había soñado. Sin embargo, sin él, Zully jamás habría logrado ser tan buena en su profesión. Esta película es genial porque nos enseña una lección difícil. A veces, sin importar cuánto nos esforcemos, no vamos a poder alcanzar algunos de nuestros sueños y objetivos. Es algo duro, sobre todo porque todas las películas suelen mostrarnos que siempre podremos alcanzar lo imposible si tan solo nos lo proponemos. Sin embargo, aunque nos gustaría que lo fuera, la realidad no funciona así. Esta película nos enseña que a veces no es bueno aferrarnos a un sueño, sino que debemos aprender a descubrir nuestras verdaderas habilidades y pasiones, aunque esto signifique modificar nuestro sueño original. Y esto no tiene nada de malo. Al contrario, Mike no nació con las cualidades físicas que necesita un asustador y él no podía cambiar esta realidad. Pero esto no lo hizo abandonar sus sueños por completo, sino que lo llevó a evolucionar su sueño original. Y fue gracias a esta comprensión y a esta evolución que Mike logró convertirse en uno de los mejores equipos de asustadores de la historia, puesto que ahora, en este nuevo sueño, él estaba empleando sus verdaderas habilidades y tenía las capacidades para lograr grandes cosas. Y estaba feliz con este nuevo sueño. A veces tenemos que rendirnos ante ciertas circunstancias, pero también tenemos que seguir luchando ante otras. Y la verdadera grandeza radica en nuestra capacidad para discernir cuándo es apropiado hacer cada una de estas acciones.